Para brindar mejor atención a la población, el gobierno de Catepec capacitó a las nuevas integrantes del agrupamiento de tránsito Géminis de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial en conocimientos de mecánica de emergencia. 8 de cada 10 automóviles que están tirados en la carretera es problema eléctrico, de hecho por eso comenzamos con el área eléctrica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas, sin importar qué sistema sea, ya sea motor, ya sea frenos, ya sea transmisión, tienen componentes electrónicos eléctricos. Entonces por eso comenzamos con la probabilidad de falla más común en el automóvil. Este curso se imparte con el objetivo de que las futuras oficiales de tránsito auxilien a los conductores en caso de que sus automóviles presenten alguna falla. En lo personal es muy importante porque de cierta forma nos ayuda a nosotros a que agarre la vialidad más rápido, aunque si un carro o un usuario necesita esta ayuda y no lo sabe, nosotros le podemos ayudar y de esta forma el ciudadano se va más agradecido con nuestro trabajo. Con esta capacitación los policías salvaguardan la integridad de los automovilistas en el territorio municipal.